Dramática, dramática. Está claro que Maduro se niega a enseñar las actas, ya hubiera debido hacerlo, tiempo ha tenido. Imagínense ustedes que aquí en España la autoridad electoral publicara resultados parciales y no los justificara. ¿Qué pensaríamos? La oposición venezolana ha conseguido reunir el 80% o más de esas actas, sí que las han mostrado, dan un resultado que es radicalmente distinto del que pregona Maduro. Si no hay verificación de los resultados, los resultados no pueden ser aceptados. Si no se plantean, no se verifican, si Maduro insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que para la comunidad internacional sin verificación no haya asunción de resultados, Venezuela puede entrar en una grave crisis. Estamos todos intentando evitar que esto no ocurra. En la República Dominicana, hace unos días, antes de ayer, se aprobó un texto que la Unión Europea suscribió insistiendo en que no habrá reconocimiento de Maduro si no hay una posibilidad clara de verificar los resultados. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero hay más de 2.000 personas detenidas, la represión se acentúa y espero que la comunidad internacional mantenga su exigencia de verificación de los resultados. Sí, hay una negociación en curso, incluso algún país latinoamericano ha propuesto repetir elecciones y compartir el poder entre gobierno y oposición. No sé cómo se hace eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!